En la calle 11 con carrera 10 del municipio de Agustín Codazzi, un vehículo que posteriormente se dio a la fuga, impactó contra dos hombres que se movilizaban en una motocicleta dejándolos gravemente heridos e internados en el hospital de la localidad. Según el reporte de la policía de tránsito, a las instalaciones del hospital Agustín Codazzi ingresaron Ebra Alberto Morón, de 26 años, que resultó lesionado contra un macrano encefálico moderado y amputación total de la pierna derecha. Asimismo, Víctor Martínez, de 32 años, quien presentó fractura expuesta en miembro inferior derecho y fractura en el antebrazo. El vehículo involucrado se fugó del lugar, mientras personas que estaban cerca auxiliaron a los heridos y solicitaron el apoyo policial. Autoridades investigan para dar con el paradero del responsable de este hecho. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble venta. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques.